Ministro con empresas opacas, porque ni siquiera actuó bien durante su etapa en el gobierno cuando tenía un cargo público dirigiendo la hacienda de nuestro país. Lo cuenta hoy, lo estábamos diciendo, el diario El Mundo. Rato admite que tenía empresas opacas cuando ya era ministro. Recordamos que fue vicepresidente del gobierno al frente de las carteras de economía y hacienda entre los años 1996 y 2004. Pues bien, ya entonces gestionaba compañías opacas en el exterior. Lo reconoce, como cuenta El Mundo, él mismo en su declaración a la Guardia Civil el pasado 1 de octubre. Ya sabíamos que a rato se benefició de la amnistía fiscal del gobierno en el año 2012. Pero hoy conocemos a través de este diario que los bienes opacos que declaró no eran realmente de una herencia familiar sobrevenida, sino que los tenía desde hace muchos años junto con su familia. Sobre esos empresas en el exterior, preguntado ese día de la declaración a la Guardia Civil directamente por eso, Rato reconoce. Por una parte, su participación en Red Rose, una empresa radicada, según la agencia tributaria, en el paraíso fiscal de las Bahamas. Y ojo, porque desde aquí va a hacer transferencias a empresas que estaban radicadas en nuestro país, en España. Más, también admite su participación en esta otra firma panameña, en West Castle, con sede en Suiza. Y según dice, él mismo se crea a finales de los años 90, es decir, cuando ya era ministro. Y hay más, admite que es dueño de Vivaway, una sociedad que se crea en Reino Unido en el año 2001 y que él adquiere en 2006 a una persona de la que no quiera hablar. Entonces era director gerente del FMI. Vivaway, que es, ojo, matriz a su vez de Cradonara, que tiene gestión en Gibraltar, todo un conjunto de empresas opacas. Pues bien, fue aquí donde transfirió todos sus bienes tras acogerse a la ministra fiscal de 2012. Es decir, que no trajo todos sus bienes a España ni tras acogerse a ella. Y por cierto, que como estábamos contando, además de todo esto, añadimos que la Guardia Civil investiga una extraña transferencia que se hizo a su secretaria en las Islas Caimán en el año 1998, cuando también era ministro.